Pese a las afectaciones por la pandemia y los fenómenos naturales, la industria del pan culminaría el 2020 con cierta estabilidad, al menos en sus precios e insumos, señala Juan Pablo Estrada. Este año elaboramos la N-TOM, que es prácticamente la cartilla que el panadero tiene para defenderse. Es decir, la N-TOM es la normativa técnica de producción nacional. Eso está aprobado por ley, eso fue un proyecto que lo hicieron todos los panaderos y está en la Gaceta Aérea Oficial. También se siguieron las leyes de beneficio fiscal todavía vigentes, esa es una lucha que se mantiene. Y hay dinero circulando y lo bueno es que hay dinamismo para que en esta Navidad los panaderos salgan de sus deudas, salgan adelante. Les queremos participar que no haya aumento en las materias primas porque el dólar ha estado muy estable, pero muy estable. Tenemos siete meses de tener una estabilidad del Córdoba con respecto al dólar. ¿Eso qué significa? Que las importaciones que ya se hicieron con anticipación, va a estar pues estable todas las materias primas que se importan. La harina ha estado estable por muchos años, entonces no hay por qué especular en esta Navidad. Ya todas las más de mil materias primas que se importan para la pastelería, para las pastelerías, para lo que es las pizzerías, ya están en el país con mucha anticipación. No hay sino que ponerse a trabajar. El empresario explica que de cara al próximo año tienen fijas sus expectativas en inversión y crecimiento que no pudieron alcanzar en los últimos doce meses. Costa Rica fue un país que sí puso muchos tranques, pero ya despegó prácticamente a nuestros camiones pueden ingresar. Los camiones nacionales nicaragüenses pueden ingresar sin COVID, sin la prueba del COVID a territorio costarricense. Guatemala siempre ha estado mucha colaboración, Honduras y El Salvador están colaborando en las importaciones y exportaciones. Hay muchos empresarios, es muy bueno, muchos empresarios salvadoreños y costarricenses que el próximo año van a instalar fábricas ya en Nicaragua. Se los adelanto. Fábricas. Fábricas de harina de arroz, para que miren que ya sí, este país, el hecho de no estar enclaustrado, de no haber cerrado ni frontera, ni haberse encerrado en la producción, es uno de los países que está mejor, en mejor posición alimentaria que el resto de países de Centroamérica. Es decir, tenemos afectaciones, no digo que no tenemos afectaciones por la cuestión del huracán, la cuestión de la pandemia, pero también la posición económica de Nicaragua en cuanto a la producción, estamos mejor que el resto de países de Centroamérica. Marcos Medina, Noticias 12.